Y nos vamos al Perú con Quiabaya Para ti mi amor Para ti mi amor Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sabe una herida de amor Porque en mi corazón Por ti sigue latiendo más Por ti salga mi corazón Y nos vamos al Perú con Quiabaya Tú me enseñaste quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste quererte Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Por ti sigue latiendo más Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Para mí Para mí Para mí Para ti 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 Para ti